... ... Su biografía se podría medir en los kilómetros que ha recorrido cámara en mano para registrar sus vivencias y su visión sumamente poética y personal del mundo. Visión que después comparte generosamente con quienes buscan una alternativa a la oferta cinematográfica y mediática dominante. Su cine, único en el panorama español e internacional, desobedece las leyes establecidas para los géneros documental y experimental y sólo da las claves mínimas necesarias para situar al espectador en un contexto concreto. Este verá recompensada su predisposición a aceptar un reto intelectual y sensorial con una obra de arte mágica y envolvente, con imágenes nunca vistas y voces jamás escuchadas, que el artista compone sin partitura aparente, pero con una honestidad y sensibilidad casi dolorosas. Esta noche en Metrópolis, Lluís Escartín. Debería tener siete, ocho, nueve años que me dieron una cámara de fotos que todavía la recuerdo muy bien, una Kodak Instamatic que hacía las fotos cuadradas y de repente ver el mundo por el obturador se hacía todo mucho más claro. Primero, que siempre he tenido problemas en los ojos, que también dicen que esto es muy psicológico, y el otro que de repente, a cambiar de la amplitud que tenemos de no sé cuántos grados a reducirlo a un espacio pequeño, las cosas comenzaban a tener mucho más sentido. Y cuando quitas la cámara de repente, es como ¡guau! ¡Qué confusión, no! ¡Qué confusión, no! Como vi las películas de Jonas Mekas, tuve otra experiencia semireligiosa, es decir, madre mía, esto puede ir muy lejos. Y ya prácticamente dejé de hacer fotografía. Solo hice fotografía años más tarde para ganar dinero. ¡Gracias! 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 No, 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 no There is no way you can find Something more beautiful Right Picture than that right there That's very true This is Arizona Actually, no Uh, Russ Move your eyes a little over here and see the hole over there I see it Now, don't you think that is extremely exquisitely beautiful Well, this is The little precious hole Sure I mean, that is Oh, my God How do you find those protagonists? By intuition? I think it's like Luis Buñuel said That is the divine providence That you get on a path A path, a path, a path A path, a path A path, a path A path, a path But if you have patience And if you have faith And faith in no sé qué, but faith Y sigues por ese camino Pues comienzas a encontrarte con cosas que Que como dice Como dice este escritor sudafricano Kutze J.M. Kutze You have to expect and expectable Que en castellano se traduciría como Tienes que expectar lo inespectable No lo inesperado, ¿no? Y es un poco Ocurre algo así Te metes por un camino así Y cuando a veces piensas Que estás al borde del suicidio Y que todo ha sido un desastre Y que todo ha ido fatal Y que estás en un duro Y tienes frío Y todo está jodidísimo Pero estás con tu cámara De repente conoces una gente Que te ilumina totalmente el horizonte En la antigüedad de los indios Podían just die Y eso es lo que pasó a muchos de ellos Ellos murieron de heartbreak Porque estaban deslizados de su tierra Y les deslizados de su tierra Y les deslizados de su tierra Que por centuries y centuries Y centuries Y centuries Existieron, ¿no? Like, in their view Everything belongs to God In the view of the Apaches Man does not own anything And so when the white man came And said And put fences And no trespassing signs And said This land is mine I own this land You keep off my land This was their attitude To the white man They didn't know What to make of it You know It goes against everything They've ever Believed or thought Or dreamed, you know Here, like Like some of the springs Where the water is Or the river This river The river belonged to God And he would allow Anybody to come And use his river As long as you didn't abuse it See, this was part of their theory And so And the white man came And they tell They changed all That's mine Yeah That's mine And you cannot use it anymore Yeah And here these people Had been using it for centuries How do you tell A people that Have been using Bathing in these hot springs For thousands of years You can't use those anymore They belong to me They're mine There was an old Indian chief I can't remember his name But he used to say The national disease Of the Americans Is greed And he was right That is our national disease And greed is what Is going to destroy This country Unbridled Greed and selfishness Possessiveness The want to possess things And the old theory That it was very common To anarchistic people Like the American Indians That God owns things And you only You don't own it You just have a temporary use of it And your temporary use Is contingent upon You're not abusing it That view is gone But maybe it'll be revived someday I don't know But to most To people like who If you take religion seriously If you are really a Christian You have to agree With the American Indian view And not the American view That was imposed on them The view This whole view Of private property There is no view Of private property Among the Indian Oh they had their Like you know Their shirts And their clothes That was private property But land was not Private property There was no such thing And it wasn't like It belonged to the tribe either It belonged to God Or it belonged to The great spirit Or it belonged to The universe You know It doesn't belong to you And the protagonista De Texas Sunrise Era una mezcla De anglosajón Con indígena americano Que en el medio de la nada En plan así En plan Simón del desierto Porque era en el desierto Del sur de Nuevo México Que nos dio Una visión De la política Que para mí Hasta entonces No había Ni siquiera Imaginado Que podía existir Que era La política Mezclada Con aspectos espirituales Y es porque Claro Este hombre Nos estaba dando Una visión De la política A través de sus Ancestros indígenas Que para ellos Los ancestros indígenas Los aspectos espirituales Son totalmente coherentes Con todo lo que ellos hacen Que claro Cuando conocías gente De raíces anarquistas O marxistas En Europa Se negaban a reconocer Toda esta parte Para ellos era Por lo general Cuando hablabas De los aspectos Místicos de la tierra Era como el enemigo Y de repente Conocías a un hombre Un anarquista Dentro de Con actividades Digamos Que hoy se podrían calificar Como terroristas Pero con una visión Del mundo Absolutamente Poética Y espiritual Porque es totalmente coherente En sus ancestros Indígenas Americanos Y fue Una lección maravillosa But love You asked me In a very Strange moment For me With love And things like that So So much things Flood in my mind You know Like A lot of things But love Is something Very strong And I hope To feel it again In the case In the case of love We are in something A lot more delicate Because I find A man With a huge burden Of the murders He has committed And in the same time In the same time In which I am very Dañado Emocionalmente Because I have been Working for three Years and a half And I have been Working for Photography Of Bellicous experiences Where I had to Where I had to Manch Literally Mucho Of Sangre And Cerebros And Tripas In the same time And I have been And In the same time And I have been I have been Él quería exponer sus pecados, quería enfrentarse y decir, bueno, yo he hecho esto y creo que era su manera de su terapia y su manera de pedir perdón al mundo. El resto de tu vida, quedan con tu memoria, que puedes dormir, a veces te miras a personas, no hay razón para tenerlo, no más. No, 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 no. No, 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 no. Es que me dijeron, es que hay ni nada. No puedo explicar lo me siento cuando me pensé. Cuando me pienso a personas que aprendan con mi a la escuela, que, de repente, un poco de meses, después de que terminó la escuela, 18 años, y después de que terminó la escuela, después de que terminó la escuela de la escuela. Pensad en eso, ¿no? No, no es una cosa que se olvidó, o que no es una medalla, y una medalla no es nada. No es nada, es solo un pedazo de metal, la vida, es importante. Lo de terra incógnita era, de repente, darte cuenta que la sociedad, que vivo en un pueblo que me encanta, y que se estaba transformando delante de mis ojos, como en la escena de película de Tarkovsky, cuando levanta un vaso, y se evapora la humedad del té de la mesa, pues que estaba en una sociedad que se estaba transformando en cuestión de horas. Una sociedad tradicional que habíamos tenido, que había durado en este pueblo durante siglos, y que, de repente, se estaba desvaneciendo, y que los protagonistas de esta sociedad y de este conocimiento estaban al alcance de las ventanas de mi casa. Por ejemplo, varias escenas del documental de terra incógnita ocurren en esta tierra, ocurren en esta tierra que están labrando y que están plantando, y las cogidas de la ventana que está ahí. Es algo totalmente emocional, porque ves que el pajés está trabajando la tierra a mano, y algo te dice que, si no filmas a ese hombre que está tirando las semillas a mano, si no lo filmas, aquello va a desaparecer y ya no va a volver. Porque, después, difícilmente alguien va a tener la paciencia de hacer las cosas que, en este pueblo, como en toda España, se han hecho a mano. Y, además, «hombrendadora» Música Què t'haig de dir? Tothom corre. Avui la gent ja acaba, jo veig que el de casa, el nen petit, ja ha marxat allà ràpid amb el cotxe. La seva dona també amb els nens que havien d'anar a l'escola perquè alhora han de ser allà. I me cago amb l'olla. També van escopatejats. Antes tothom xiulava. I avui tothom va escopatejar perquè alhora han de ser allà. És molt diferent, eh? Sí. Sí, ara les veig més jo, aquesta gent que posen aquí a l'escola. Què cony, si mira, anaven a assegar a peu i això, i cantaven. Ai, me cago amb l'olla. I no hi vinc d'anar corrents, no. És que la persona així que duia deu pessetes a puxar, que me cago. Em diu, noi, mira, te'n gastes el gos per dinar i ja està. I la gent cantava abans. Sí, sí, sí. I no hi vinc d'anarca. No hi vinc d'anarca. No, hi vinc d'anarca. documental te muestre algo, es muy difícil transmitir esa experiencia. ¿Cómo vas a transmitir una experiencia si no estás tú en algo físicamente muy similar? Entonces aquel accidente nos llevó físicamente a un estado muy similar, no igual, naturalmente, pero sustancialmente similar de dolor al que se vivía entonces en la calle. Y eso obviamente cambia totalmente tu manera de filmar cuando no sabes si saldrás vivo de allá y estás con una cámara en la mano y en ese momento tu cámara representa tu conexión con el mundo. El camino de la mano fue un enorme impacto. Y luego de ese hospital, de ese hospital, de ese hospital fue realmente un 10-hour río. La violencia no era muy mal, el brazo es intenso, y hemos cruzado a la borda, en el grado. Y luego... La violencia no es precisamente la luz. Y ya, como si, 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 si. Lo que pasa es que aquí en Occidente hemos... Hemos hecho un mp3 de la vida. Hemos cogido toda la amplitud de lo que es las sensaciones de estar vivo y las hemos reducido a un puto MP3. Y supongo que me he acercado a otras culturas para ver qué es lo que nos han robado, qué es lo que nos ha robado el poder, qué es lo que nos ha robado la iglesia, qué es lo que nos ha robado la Inquisición, que ha sido un auténtico holocausto de los sentidos, donde cualquier mujer que sintiera algo, pues la quemaban por bruja. Te vas a otras sociedades que no han tenido este tipo de represiones y este tipo de holocaustos de los sentidos, en este caso en los Tuaregs, con una cultura que es absolutamente matrolineal, donde resulta que estos salvajes guerreros tratan mejor a sus mujeres que los civilizados europeos. Estás en una cultura donde no existe el maltrato a la mujer, donde es absolutamente inconcebible el maltrato a la mujer. Y estás pues con salvajes guerreros, entonces aquí hay algo equivocado. Pero luego resulta que estos salvajes guerreros tienen uranio y tienen oro en sus tierras, así que los mezclamos con el conflicto de Libia, les hacemos una guerra y nos los cargamos. ¡Gracias! 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 También había el sonido de la ocasión del adén, la llamada a la oración. Y había el sonido de silencio entre los disparos, entre los disparos. Puedes escuchar el silencio muy bien porque escuchabas algo muy fuerte. Se casaba, hacía todo rápidamente. Si había unos novios que iban a casarse cinco meses después, se casaban al día siguiente. Era como vivir todo rápidamente por si la primera bomba les caía a ellos. La tortilla era, llegamos como siempre en un mal momento a Jordania y teníamos conflictos por todos los lados. Generalmente, cuando entrevistábamos a un curandero, no voy a decir religiones ni etnias, pero todos te decían lo mismo. Todos te decían que había que aniquilar al enemigo. Y que te lo diga uno vale, pero cuando te lo dicen todos... Dice, hostia, yo no puedo poner esto en un documental. Salam alaikum. 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 Lo importante es saber que en Jordania, con los mismos ingredientes que tenéis vosotros, podemos hacer comidas diferentes que son primas hermanas. Salam a la palata, con patatas lasaderías de un�entes, con реales, conビete sociales, con batata, cebollas, huevos, sal y también las transformadoras son... Coral muy positionas, que heặcji ko kon ka lama, no jagua impresionar기로 de una torcida española. Salam alaikum. en España se come habitualmente y demuestra que tenemos un paréntesis conjuntural importante a la hora de manejar las mismas materias primas. Lo que varía es que la cocina jordana y la española es solamente una cuestión de elaboración, pero partimos de las mismas materias primas. Las últimas experiencias han sido creciendo los últimos años cada vez más profundas y creo que me han abierto, bueno, me han hecho, el intentar comprender, el intentar sacar algo positivo de todo esto y no haberlo conseguido me ha dejado bastante tocado, sí. Y ahora me siento demasiado delicado como para poder volver otra vez, que son más de 25 años picando piedra. Al final acabas con los brazos muy doloridos. Pero espero que no se te hayan quitado las ganas de coger una cámara. Por ahora necesito descansar los brazos. Y en el último momento nos dijeron que no, otra vez quiero, aquello hubiera sido la forma. Ve a gosh, tengo mucha idea. Mmm. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Gracias por ver el video.